BTV Noticias, les proponemos trasladarnos a Torre Ejecutiva, allí está Matías Garro, bienvenido, adelante. Compañeros, les comento que el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, Consejo que está presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres, pero que también está, bueno, incluido también allí varios ministerios, hoy rindió cuentas ante la Presidenta en Funciones, Beatriz Argimon, que está trabajando hoy aquí en Torre Ejecutiva. Estuvimos conversando con Mónica Botero, directora de InMujeres, quien nos comentaba cuáles son los desafíos que tienen a futuro allí, remarcó la necesidad de realizar mayores campañas masivas también, dijo que si bien el 80% de las violencias se dan en parejas y exparejas, también deben centrarse en aquellas mujeres principalmente mayores de 65 años que, bueno, reciben en algunos casos algún tipo de violencia por parte de hijos, pero también de alguna persona allegada a la familia. Si les parece, compartimos con ustedes la palabra de la directora de InMujeres. La idea es poner el acento en más campañas masivas, nos parece que el compromiso y también la información a la ciudadanía es muy importante para que conozcan las vías por las que plantear los problemas. No siempre lo primero es la denuncia, hay mujeres sobre todo, niñas y niñas que no están dispuestos a ir a la policía o al juzgado de entrada y pueden consultar otros servicios que tienen psicólogas, asistentes sociales que pueden dar apoyo hasta que la persona está en condiciones de hacer la denuncia. Está nuestro teléfono que aprovecho en estas fechas a recordarlo, el 0800 4141 o asterisco 4141 que es de orientación y consulta de InMujeres si funciona a las 24 horas del día. Por supuesto que está en 911, está dentro de la aplicación 911, hay un botón de pánico en violencia doméstica que sería importante que las personas lo tengan en sus celulares. Sabemos, tenemos muchas respuestas, es verdad, quedan desafíos, quedan muchos desafíos para este año y para el gobierno que viene para seguir trabajando en este tema. Uno concreto es el rever los modelos de atención y de la respuesta que damos en violencia de género. Estamos muy centradas en la respuesta en situaciones de violencia de pareja y expareja porque es el 80% de los casos. Pero hay otros casos, por ejemplo, las personas mayores, particularmente las mujeres mayores, mayores de 65 años, que sufren violencia por parte de hijos e hijas adultos o de personas de su familia. A veces no es violencia física, puede ser psicológica, puede ser patrimonial, a partir de sustraerle o utilizarle sus ingresos, sus posibilidades de préstamo, eso también es violencia. Y hay casos de adolescentes que, bueno, ahora se puso en el tapete a partir de este caso que mencionábamos hoy y en los que tenemos que trabajar con un poquito más de énfasis. Les comento que Beatriz Argimon estuvo recorriendo lo que tiene que ver con las obras del centro de referencia a París o Sarabia en el barrio Casavalle, junto a un equipo del Ministerio de Desarrollo Social. Mantendrá algunas reuniones más en lo que queda de esta semana y ya se estará aprontando para el próximo sábado, en horas de la mañana, estar recibiendo al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien llegará de su viaje por China, que ya hemos comentado tanto. Por el momento es todo desde aquí, desde Torra Ejecutiva, continúen ustedes desde Estudios.